Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arpey Zanabria. En este pequeño video vamos a hablar de los diferentes tipos de backup que podemos realizar en nuestras compañías o en nuestras empresas. Y vamos a recomendar cuál sería el ideal que podrían utilizar para reducir en gran medida la pérdida de la información. El primer backup es el backup recomendado por nosotros que es un respaldo completamente completo el cual genera cada cierto tiempo una imagen exacta de la información que se tiene en el servidor o en la computadora. Sus principales ventajas son que genera una copia total de un archivo la recuperación total y fácil, recuperar un backup de estos por ejemplo nosotros podemos tener un backup de acá digamos este es del sábado pasado, un ejemplo y este es de este sábado entonces este lo podemos eliminar normalmente nos recomienda mantener con cuatro backups de estos recomiendan tener cuatro backups de estos teniendo de esa manera pues esto una integridad de la información y el día que se llega a perder la información nosotros ¿qué hacemos? restablecemos el último backup que se haya generado esa es la ventaja del backup como tal total su desventaja principal es que consumen demasiado espacio si acá nosotros tenemos información tenemos información por 20 gigas cuando realicemos el backup el primero efectivamente va a consumir 20 gigas si obviamente en el segundo backup ya no tenemos 20 sino 21 gigas como tal el segundo backup nos va a pesar 21 gigas obviamente comprimido va a pesar un poco menos pero ya me estaría ocupando solamente el backup ya me estaría ocupando 41 gigas en el tercero digamos que ya no sean 21 sino que ya sean 25 entonces en el tercer backup ya me estarían ocupando como tal 66 gigas esa es la principal desventaja del backup completo ocupa mucho más espacio lo requerido normalmente ¿no? ¿cuáles son las principales desventajas? un alto consumo de espacio requiere mucho tiempo realizar un backup completo normalmente de los backups completos se recomienda realizar una vez por semana que es lo normal ese sí o consumo de anchebanda digamos que el backup no lo realizamos directamente en el mismo servidor lo cual no se recomienda realizar un backup en el mismo servidor sino que un servidor externo consume demasiado anchebanda entonces siempre el backup completo se realiza fuera de horario laboral ¿por qué? porque 20 gigas van a ocupar toda la anchebanda de la red en ese momento o el cable troncal que se esté utilizando y lo mismo al recomendarse que se haga una vez por semana si se presentó una pérdida de información el viernes digamos el último acá que se tendría es el sábado pasado o el domingo pasado entonces se perdería relativamente mucha información entre comillas ¿no? se perdería entonces es su principal desventaja pero es el que nosotros normalmente recomendamos para realizar un respaldo total de la información pero vamos a ver los demás y después vamos a explicar cómo integrar esto el respaldo diferencial a diferencia del backup consume menos espacio se hace menos tiempo se generan varias versiones del mismo archivo ¿cierto? solo se necesita el primer y último respaldo para restaurar digamos se hace obviamente un backup total iniciando o sea es un backup total de toda la información y luego el backup diferencial ¿qué va haciendo? ah modificamos este archivo listo copiamos o guardamos este archivo le vamos a borrar esto entonces él empieza digamos el martes y lunes hago un cambio en archivo entonces hago el backup el mismo lunes entonces ese archivo genera un nuevo backup pero solamente con las modificaciones que se realizan a este archivo el siguiente día si realizo nuevamente un backup diferencial él me va a agregar ese mismo archivo que ya teníamos el lunes y agregar el nuevo archivo o los nuevos archivos que se hayan modificado entonces ya tendríamos este repetido dos veces lo tenemos acá en este backup y lo tenemos en este backup ¿cierto? si lo hacemos nuevamente el miércoles me vuelve a generar la copia de ese archivo inicial ¿cierto? la del otro archivo y el nuevo archivo que haya modificado los nuevos archivos que hayan modificado entonces el backup diferencial como tal siempre va a ir creciendo primero obviamente viene viene de un backup relativamente pequeño ¿cierto? obviamente también viene un backup total en realidad un backup así entonces a medida que pasan el tiempo el backup diferencial va aumentando su tamaño sus ventajas menos espacio menos tiempo varias versiones del mismo archivo lo tenemos tanto acá 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 en los diferentes backups que se hayan realizado los va teniendo el mismo archivo solo se necesita el primer y último respaldo para restaurar acá en este en este yo solamente necesito un backup el último y listo acá en este requiero el primero y el último para restaurar nada más entonces los vacas que están acá en el medio yo los puedo borrar sin problema solamente se mantiene el último y el primero desventajas si el respaldo total no se realiza bien el diferencial falla este respaldo debe estar validado y bien esto en cualquier modificación para no presentar ningún tipo de problemas o eventualidades el siguiente método de respaldo es el respaldo incremental ¿qué pasa? el respaldo incremental a diferencia del respaldo de diferencial si yo tengo un archivo el medio digamos un grupo de archivos uno puede ser solamente un archivo el valida que ese archivo se ha sido modificado y se ha sido modificado le hace el backup si no no si la siguiente vez que hace el backup nuevamente está modificado le hace nuevamente el backup pero esto guarda varias versiones esto guarda varios punticos por acá por acá por acá va guardando los diferentes punticos de modificación si este archivo vamos a volverlo si este archivo como tal disminuyo de tamaño listo el backup incremental me disminuye el tamaño del archivo entonces si se llega a presentar alguna eventualidad vamos a ver entonces el incremental iniciando vamos a tener un backup total también normalmente la gran mayoría arranca entre los backups totales entonces iniciamos acá con un backup relativamente pequeño por así decirlo que es un total digamos el incremental empieza ah listo vale acá tenemos una modificación ¿qué está pasando? tenemos tenemos una pequeña modificación si tenemos una modificación grande se aplica ese acá entonces el archivo crece ¿qué está pasando con esto? tengo algo creo que tengo el modo fallándome el botón del cursor tenemos acá el archivo que realizamos el backup el grande el total después el incremental acá tenemos otro puntico normal ¿cierto? ya que es que el archivo cambió entonces se volvió un poquitico más grande y listo entonces el archivo se volvió un poquitico más grande no pero es que el archivo después le borraron más líneas más información entonces ah listo ese mismo archivo cambió y se volvió más pequeño entonces el incremental puede ir cambiando su tamaño a medida que se vaya utilizando las ventajas lo mismo que el diferencial menor consumo de ancho de banda es más tiene menos consumo de ancho de banda que un backup diferencial porque como vimos el backup diferencial va creciendo en realidad puede ir variando su tamaño menor espacio por lo mismo menos tiempo a realizarse un respaldo por lo mismo que va a cambiar el tamaño de los archivos pues entonces va tomando sus cambios podemos realizar este respaldo incremental de forma casi que cada hora este backup incremental se utiliza mucho en lo que son las bases de datos en cambio el diferencial se realiza normalmente cada día y el backup total se realiza cada cada semana pues obviamente depende mucho de las políticas de la empresa y los recursos que tenga la gran desventaja de este tipo de backup es que la restauración depende de todas las copias o sea todas esas pequeñitas copias que se realizaron en el incremental son necesarias todas estas todas las copias que se vayan generando son necesarias para restaurar entonces se demora mucho más restaurar un archivo obviamente también depende mucho del tema del que de los recursos que tenga en el servidor y también el software que se está utilizando ¿por qué? porque muchos software mejoran el proceso de restaurar a través de una interfaz gráfica el proceso de restaurar un respaldo que se tenga en ese momento pero si alguna de estas fallas de alguna de estas copias de alguna de estas imágenes que se realizaron llegue a fallar el backup incremental falla también ¿vale? tengamos muy en cuenta eso entonces ¿cuál es nuestra recomendación? si su empresa está en la capacidad de adquirir un servidor ya sea NAS para guardar la información recomendamos realizar el backup a dos niveles uno de tenerlo de forma local digamos una vez por semana y otro tenerlo en la nube una vez por mes entonces el total realizarlo una vez por semana un sábado un domingo en la noche en la madrugada se pone a ejecutar un proceso que realiza el backup no es necesario tener un software de backup esto especializado no es necesario con un simple cronjob una tarea programada que ejecute un compresor normal se puede manejar y al mismo tiempo que se genere el cifrado se puede realizar eso es lo que nosotros realizamos normalmente en Linux a través de TAR entonces realizamos un backup total a la semana cada cuatro semanas o cada cuatro backup totales subimos el último backup el último que se generó obviamente previamente validado con una suma de verificación lo subimos a Drive que es uno de los proveedores que nosotros utilizamos para guardar esta información como nos permite enviar la información a través de SSH no hay ningún problema entonces se sube el último backup entre semana realizamos backup diferenciales entonces empezamos a guardar información diario de los archivos que han sido modificados y al mismo tiempo cada hora se recomienda que se realice un backup incremental con las bases de datos ya que sabemos que las bases de datos son uno de los recursos más críticos que tenemos en la compañía o bueno eso depende mucho del rol de la compañía si no son bases de datos sino archivos listo o sea se incrementan con los archivos pero nosotros lo hacemos con las bases de datos y el incremental a medida que van cambiando cada hora se va realizando un respaldo después al día se realiza un backup de todos los archivos que fueron modificados con tal de que si se nos dañan un incremental pues tenemos un respaldo diario cierto y después al final de la semana pues tenemos el backup total como tal eso lo que es las actividades que se recomiendan obviamente para tener esto se recomienda tener un servidor NAS un servidor de almacenamiento o en su efecto un false server acá no aplican sistemas como de pronto un SharePoint o un Al fresco o un Cloud etcétera no aplican porque son demasiado lentos los protocolos que se manejan en cambio con un false server a través de SH la velocidad de transferencia es mucho mayor que un FTP o si tenemos un negative false system también va a ser mucho más veloz la transferencia de datos entonces todo depende de las necesidades particulares que tenga una compañía si la compañía es demasiado grande digamos unos 100 servidores o 50 servidores ya se recomendaría notoriamente tener un sistema de almacenamiento en red o usando entonces hay que ver cuál la necesidad cuál la particularidad de la compañía y así mismo aplicar las diferentes políticas de backup que se puedan generar si por cualquier motivo o razón o circunstancia ya se necesita algún software en el mercado existe una infinidad de software para realizar backup solamente es que soliciten los demos de 30 días y ustedes prueben y además de eso con algún asesor de ese software les explique y le diga cuál sería su mejor alternativa nunca confíen en el primer software que vean pregunten mucho pronto a compañeros que utilicen cierto software a ver cómo les ha ido para ver cuál es el costo-beneficio de cada uno de ellos bueno no es más esta era una pequeña guía que deseábamos dar sobre los respaldos por las últimas eventualidades que se han presentado con los ransomware importante que estos sistemas utilicen esto en sistema linux para reducir notoriamente el poco infección espero que les haya gustado recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando esos videos es compartiéndole dando me gusta suscribiéndose los invito a que se suscriban y compartiendo obviamente el video en las redes sociales que ustedes de pronto más manejen nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!